Hoy en TechTag, el Salt Notes 7Hz 0-2 Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy traigo un IEM que la verdad se ha convertido en uno de mis favoritos para disfrutar de mis canciones Como ya lo escucharon es el Salt Notes 0-2 de 7Hz Es un gran IEM, pero antes de pasar a su revisión Quiero decirles que por favor se suscriban y le den like a este video Para que yo pueda seguir trayéndoles los mejores IEMs y de distintos precios para que ustedes los puedan comparar Y pues bueno, sin más vamos a eso ¿Qué hay en la caja? Como pueden ver es la caja en la que vienen empacados Es una caja sencilla, pero con un diseño bonito Vienen las especificaciones técnicas en la parte de atrás Y dentro de la caja podemos encontrar muchas puntas para los oídos Que como pueden ver la mayoría son del mismo tamaño Pero la forma cambia Estas dos son la referencia Como pueden ver la amarilla es un poco más cerrada Mientras que la roja es un poco más abierta Esto te puede dar cierto cambio en la filma de sonido Yo si lo noté De fábrica traen la punta roja Y sentía un sonido con menos cuerpo Y la cambia a la naranja que pueden ver que traen puestos Que es de este tipo que es un poco más cerrada Me parece que se escucha mejor Y le da un cierto realce a los bajos Además de que esta amarilla es un poco más dura Y esta es más suave Siento que esta ajusta mejor también al oído Y pues como pueden ver trae Uno, dos, tres, cuatro y cinco pares Seis con el que trae el AIM Entonces viene muy completo en cuanto a puntas para los oídos El cable me parece que es un cable básico Pero bien, tiene un buen acabado Como pueden ver es de dos pines de .78 milímetros Les recomendaré que comparan un cable adicional Puede ser, pero creo que con este cumplen Me gustó que tiene el detalle de la marca en esta parte Ahí pueden ver Del otro lado viene 7 Hz Además de que en el plug de 3.5 También viene Sal Notes ahí escrito Y me parece un buen detalle de la marca Es un cable de cobre Se enreda, sí, pero es fácil desenredarlo No creo que tenga problema para ello Es un buen cable en general Estos Sal Notes tienen un costo de entre 450 y 520 pesos Depende en qué precio los encuentren en Aliexpress Me parece que es un gran precio para lo que ofrecen Ahora sí vamos a verlos de cerca Y un color bastante atractivo Este naranja Y además que las puntas combinan bastante bien Ahí podemos ver la marca y el detalle del cepillado Esta parte es metálica Como pueden ver Y bueno, en cuanto a las características técnicas Tiene un driver dinámico de doble cavidad de 10 milímetros Tiene una impedancia de 32 ohms Se ofrece en tres colores Este color que están viendo Que para mí es el que más me gustó Otro que es completamente transparente Con la placa metálica en gris Y otros azules Color que parecen como si fueran un cubo de hielo Con la placa metálica en un azul un poco ligero En cuanto a amplificación Al tener la impedancia de 32 ohms No van a tener problemas La construcción me parece que es de un plástico bastante sólido Me gusta mucho que la placa metálica sea de este color Y tenga ese cepillado La verdad los hace ver muy bonitos Este color negro es un poco transparente Ahí pueden ver ciertos detalles adentro del driver dinámico La verdad los hace ver muy bien Es un diseño que se ajusta muy bien al oído Son de un tamaño pues mediano Medianos a chicos Yo diría Se ajusta bastante bien al oído Son muy pero muy cómodos De traer todo el día si es necesario Es ahí un punto para Sound Notes Siguiendo con el diseño Estos IEMs tienen una boquilla Déjenme mostrarles Que es completamente plástica Está unida al cuerpo del propio IEM Y lo que me llamó la atención Es que el filtro Es un filtro completamente metálico Que resalta Porque tiene una forma de aspas Y la verdad creo que se ve Además de verse bastante bien Creo que hace un buen trabajo Para manejar la salida de las frecuencias De este IEM Y ahora si Vamos al apartado del sonido En cuanto al sonido La verdad creo que estoy Muy muy satisfecho con el mismo Obviamente de estos IEMs Resaltan los bajos Es un bajo que retumba Que suena Y que está definido Y no interfiere en las demás frecuencias Entonces puedes disfrutarlo bastante Y es que no te gustan De esos bajos Completamente atascados Así que retuman mucho Y que interfieren Pero estos Es un bajo bastante Podría decir Hasta que en cierto punto limpio Recuerden que siempre es Con opiniones con base En el precio del IEM Es un bajo bastante limpio Pero que se siente y suena Los clasificaría como Basshead Si pueden ser para Basshead La verdad es que Los bajos es lo que más resalta Los medios Son unos medios Que la verdad Si están un poco adelante Suenan bastante bien Las voces Las escuchas claras Y es lo que más resalta en ellos Y los agudos Son creo que la parte Que más se queda atrás Pero no son malos Es un agudo Que está definido No tan aireado Pero es un agudo Que está ahí Y le da cierto detalle A las melodías La verdad Yo creo que los vas a disfrutar mucho Lo clasifico como un audífono Completamente divertido Un IEM Que vas a disfrutar mucho En muchas ocasiones Como les dije Se han convertido En unos de mis favoritos Yo los llevo al gimnasio Si o si Son bastante buenos para eso Te dan muy buen punch En cuanto a separación instrumental Y soundstage Me parece que son buenos El soundstage es un soundstage Que te hace sentir amplitud Al sonar los bajos Tientes que retumban Como si sonaran ampliamente en paredes Suenan muy bien Me gustan mucho En cuanto a la imagen Es una imagen promedio Y separación instrumental Si es buena Si puedes escuchar bien los instrumentos Aunque por el tipo de detalle Que tienen en los agudos Que no es tan bueno Tal vez ahí les falte algo Pero me parece que son buenos En esos aspectos Como conclusión Yo les diría que Es un I&M muy recomendable Si eres basshead Los vas a amar Tienen un bajo rápido Un bajo que se siente Son una buena opción Para rock Para metal Para electrónica Me parece que suenan muy bien Incluso hasta para ciertas canciones Donde resalte la voz Los vas a disfrutar bastante Porque es un sonido Que da mucho cuerpo A la melodía Y redondea completamente Cualquier canción Entonces Como les dije Pues eso es un audífono divertido Entonces los vas a disfrutar bastante Es una recomendación Si o si Que yo haría Solo para que pruebes Ese golpeteo de bajos Y ese poder que te da Son bastante buenos Y la verdad Yo estoy muy muy satisfecho Con esta compra Y siento que Que valen bastante Bastante la pena Pues bueno Hasta aquí la revisión De estos Salmode C02 de 7Hz Cualquier duda Comentario Pueden dejarlo Abajo En la cajita de comentarios Los voy a estar leyendo Nuevamente Muchas gracias Por llegar al final del video Suscríbanse Denle like Y nos estaremos viendo En la siguiente revisión Con otro I&M Que seguro sé que les va a gustar Tengan un excelente día Y muchas gracias